hola mis amores bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos a un perfume de celebridad celebridad influencer ya que dentro del mundo de los influencers tenemos a marina rivers que nos presenta su primer perfume el perfume by marina aquí lo tenemos nos lo encontraremos en una edición limitada por aquí en el lateral nos pone el número que nos ha correspondido exactamente no sé cuántas unidades se han fabricado de este perfume tenemos un eau de parfum para mujer en 100 mililitros cuando lo compramos viene sólo con el celo no viene plastificado y yo cuando lo compré le puse celo en la parte de abajo porque aquí una pestaña venía suelta y digo con lo que pesa la botella del perfume me daba miedo que se abriera por la parte de abajo bueno luego igual el perfume en la parte interna no lleva lo que es el protector ya sabéis la cajita esa interna que viene por dentro no lo trae pero bueno luego así es la botella del perfume vemos como una espera en tonos rojos podemos ver lo que es el tubo del spray del perfume por debajo por dentro y tiene embellecedor lo digo porque es un perfume económico y ya vemos en unas cosas se han ahorrado y en otras continúa un tapón dorado de baquelita con peso por dentro por cierto en el unboxing lo vimos y para saber qué empresa es la que fabrica el perfume de marina rivers se llama es una empresa que se llama romeo marketing y está en albacete por lo cual bueno es la primera vez que veo esa marca por supuesto pues es una empresa de marketing más que una empresa de cosmética yo no sé si ha preparado otros perfumes si es así de otros influencias o personajes contándolo porque buscando información me fue un poquito difícil verlo pero bueno ahí vamos con el perfume vamos a leer las notas y ya lo comentamos by marina es un perfume del año 2023 de la familia floral frutal con notas de salida de jazmín mandarina naranja y frutos rojos notas de corazón frutas jazmín y muget y notas de fondo benjui flores almizcle y vainilla bien nos vamos a encontrar con uno de parfum que no es un perfume que nos dure absolutamente todo el día así que vamos a tener en cuenta de que es un perfume económico no sale absolutamente nada caro 100 mililitros pero es uno de parfum que sin tener días extremos de calor que ya sabéis que se rompen ante las moléculas y duran menos en temporada normal nos dura 45 horas no es uno de parfum de absolutamente todo el día intensidad media a media suave solamente con los primeros sprays que nos ponemos nos damos cuenta de que es un perfume en una intensidad media que ni tan siquiera en días de calor se nos sube a la cabeza porque pronto empezar a estar en una intensidad media suave lo puedes sentir lo puedes percibir pero no es uno de esos perfumes que te agobia el olfato y tampoco es invasivo con la gente a tu alrededor y aquí huele este perfume digamos que es un perfume que es solamente en los primeros sprays ya te das cuenta que es un perfume fácil de llevar pensado para gustar rápidamente sobre todo a todos los olfatos y más todavía a la gente joven tipo es tipo perfume de celebridad como los de katie perry como los de britney spire etcétera en ese sentido no algo juvenil fácil de llegar a los primeros olfatos entonces lo primero que nos vamos a encontrar es una parte donde tenemos esos frutos rojos con la cremosidad de la de la vainilla que ya nos da como una crema de frutos rojos muy rica en la salida sale con ese frescor y la impronta olfativa de lo que son la mandarina naranja toquecito frutal fresco muy rico y agradable que se fusiona con esos frutos rojos podemos sentir cuando se relaja el perfume que tiene distintos matices florales pero como los frutos rojos son más un valor un aroma bastante importante dentro de de por sí todos los aromas se come un poquito en la sensación de poder distinguir qué tipo de flores es pero si notas como si hubiera tono floral entre medias de los tonos de los frutos rojos y cuando se va relajando el aroma aunque ya lo tendremos en una intensidad media suave ya más suavecita si podremos notar cada vez más como esa parte donde tenemos la vainilla más cremosa con ese toquecito del venue que sigue teniendo ese ligero toquecito de los frutos rojos pero ya más cremosos tirando hacia la vainilla en este contexto podemos pensar bueno ay madre mía que es una edición limitada que me voy a quedar sin ello que no puedo estar sin el que hago si no lo encuentro bueno pues no te pierdes tampoco absolutamente nada aunque es una edición especial una edición limitada tampoco es que sea la más grande novedad huele rico huele bien dices bueno por lo menos lo encuentro me sale económico para adelante fenomenal pero no es un tipo de aroma que sea la más máxima novedad porque efectivamente con cualquier tipo de perfume de celebridad que busques que tengan frutos rojos y toques de vainilla ya lo tenemos servido huele rico huele bien pero realmente no es la máxima novedad hasta ahí bueno como os decía y dentro de ello podemos decir que sí efectivamente han creado un perfume que no tiene ninguna excentricidad con respecto a sus aromas está creado para caer bien para caer bien en el sentido de que por supuesto es un perfume totalmente femenino con las tonalidades que hemos encontrado en el perfume para absolutamente todas las edades es que desde que seas una nena que ya empiezas a utilizar tus primeros sprays hasta toda cualquier edad va a sentar bien época del año también cualquiera porque incluso con el calor como tiene una intensidad media suave no es un dulzor que se suba a la cabeza no es empalagoso totalmente y lo podríamos utilizar en cualquier época del año así que aquí tenemos los inicios de marina rivers y ya veremos si continúa su colección de perfumes empezando por este primer perfume y quién sabe quizá y llegamos a complicar un poquito más los aromas como billy ellis no tanto no lleguemos que lo podamos seguir utilizando por lo menos así que ahí lo tenemos ya lo has probado lo has descubierto sigues a marina rivers pues cuéntanos qué te parece ella y qué te parece su primer perfume cuéntanos lo que te estaremos leyendo un besito enorme nos vemos en el próximo perfume adiós